Vamos a saludar a Mempo Giardinelli, al escritor, a quien leemos tantas veces. Alguna vez creo haber utilizado una frase de Mempo en todo este tiempo, que solos quedan nuestros muertos. Claro que tiene otra connotación esa frase, esa novela, pero yo la traía diciendo cómo se mueren todos los que se mueren en el coronavirus. Los solos, la soledad de esas últimas horas, la soledad de aquellos que no pueden despedir. Mempo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo nos va? Muy bien, muy bien, por favor. Entre tantas cosas que hemos leído de ustedes en estos días, hoy hay una muy linda columna en Página 12, Por la paz que es consigna nuestra, es el título, y hablar un poco de estos dos hechos que al final sucedieron hoy, la marcha ante cuarentena que iba a suceder y que sucedió más temprano, que tocábamos en nuestra primera hora, y este aplauso a los médicos, que es mucho más que un reconocimiento de la sociedad, que es quizás el enfoque lógico que hay que darle. Cuéntenos, queríamos escucharlo simplemente. Bueno, yo estoy de acuerdo que este aplauso, este es el hecho importante de la jornada. Yo lo esperé todo el día, yo vivo en el Chaco, en Resistencia, y hoy me contaron que en la plaza central acá había entre 80 y 90 personas, y entonces después yo estuve viendo un poco la televisión, incluso programas de canales amigos, digamos, de gobierno y demás, y se pasaron horas y horas gozando y gozando una marcha. ¿Cuánta gente se habrá movilizado en Buenos Aires hoy alrededor del obelisco? 10.000, 15.000, habrá habido en las plazas de todo el país, no creo que hayan llegado en todo el país de 20 o 25.000 personas, que ya sabemos que son gente muy reaccionaria, muy ignorante, muy necia, y que está muy enferma psicológicamente, es decir, niegan la enfermedad, niegan la realidad, es tremendo, y además están manipulados por sistemas o por, digamos, como por movimientos de hoy y demás. Pobre gente, yo lo lamento mucho, pero me parece una lástima que los medios, los medios democráticos, se estén ocupando de eso. Yo creo que esto es lo que hay que subrayar. Yo, por lo menos como interpretado, como escritor, como periodista, que llevo 50 años en el periodismo, yo quiero decir esto, realmente el sujeto, el sujeto del periodismo no es todo eso, no son esas gentes, todo lo contrario. El sujeto del periodismo es el sujeto que tiene una relevancia social, lo que tiene una relevancia social es la gente de la salud, son los médicos, los enfermeros, las enfermeras, las médicas, la cantidad de gente que anónimamente hace un trabajo que es extraordinario, y que además están poniendo cuerpos, están poniendo también muchos muertos. Entonces me parece que eso requiere, por lo menos, un homenaje cívico, y además en el día en que recordamos a General San Martín, me parece que San Martín hubiera estado claramente en este lado, en esta posición, me parece que hasta es ofensivo, realmente lo que ha hecho esta gente del PRO, de Cambiemos, los radicales, mire, yo vengo de una familia, de un origen radical, a mí me da vergüenza ver a dónde han llegado esta gente, porque realmente están, como esta señora, yo no sé cómo se llama la señora, que se puso a tomar agua, y decía que era otra cosa, e inspiró a gente que después muere un chico en Neuquén, y digo, es una barbaridad, entonces, por lo menos, si en democracia hay que tolerarlo, por lo menos, no les den radio, no les den televisión, no los muestren, muestren a los médicos, muestren lo que ustedes están mostrando, es otra cosa la realidad del país, parece que es mucho más constructivo, y que tiene que ver además, con la esencia de la democracia, si no, no sé cómo decirlo, hoy lo vi incluso en televisión, en fotos, a ver, lo veían a este señor Brandón, y lo veían a Don Barri, pero, ¿qué sentido tiene seguirlo? Es tonto, créanme que es tonto, entonces, bueno, prefiero pensar, que nosotros tenemos mucha gente, tenemos otra alternativa, otro respeto, otra posición, que me parece que es mucho más humanista, es mucho más democrática, es mucho más pacífica, es mucho más organizadora, de una sociedad, que está muy atormentada, y que hay que estar con miedo, y que hay que tener mucho cuidado, con todo esto, por lo menos yo diría eso. Mempo, ¿cómo va? Buenas noches, me voy a quedar con algo, que dijo también, que contó, en su columna de esta mañana, en Página 12, que le mandó un mail, a una persona, a quien había querido mucho, pero que estaba en las antípodas políticas, ¿por qué cuesta tanto, en esta sociedad, o en este contexto, de país, de Argentina, mantener, el diálogo, con una persona, que está en las antípodas políticas, de otra, y fundamentalmente, se está manifestando ahora, con los discursos del odio, que hay a través de las redes sociales, o incluso en las calles, o en los móviles, que se han hecho, con estas marchas. excelente pregunta, me encantaría, me encantaría tener la gran respuesta para ella, lo que yo pienso, y lo que yo he hecho, intentado, es extender un puente, extender un puente, es el afecto, porque el afecto, es mucho más importante, quiere decir, el afecto amoroso, mucho más importante que el odio, tiene mayor calidad conceptual, tiene mayor calidad espiritual, moral, en todos los sentidos, entonces, digamos, lo que yo he hecho, en el caso que menciono, es simplemente, a un viejo amigo, que yo quería, y éramos muy amigos, fuimos compañeros, por décadas, y hace unos años, simplemente, prudentemente, los dos, después de una, una vez, una discusión, que hubo, en un grupo de demás, yo dejé de llamarlo, y él dejó de llamarme, y simplemente, pasó el tiempo, y luego de eso, por las filiaciones de cada uno, esa cosa, pero yo me daba cuenta, de que yo nunca, habló bien, nunca tuvo un resentimiento, y él sí estaba, estaba con eso, entonces, le propuse, en un mes, que se me lo pudiera, hace unos días, le propuse decir, que, yo te extraño, y como era mi amigo, vamos a tomar un café, cuando se pueda, y si no, tomemos un café virtual, hablemos, no, cómo están tus hijos, qué sé yo, cómo es tu vida, este, hablé de esa, del clave, y me respondió muy bien, me respondió, mirá, a mí me pasa lo mismo, que bueno, y en realidad, fue fantástico, porque no, hablamos de la grieta, no hablamos del odio, no hablamos de su posición política, que la verdad, ni sé exactamente cuál es ahora, a mí así, el verdad sabe, porque yo soy un tipo más público, digamos, puede leerme o no leerme, pero bueno, pero tengo una duda, que fue un encuentro muy interesante, no nos prometimos nada, pero yo sé que recuperé un amigo, que podemos encontrar, nos charlar, y qué sé yo, me parece que, me parece que eso, no obrece mucho más la vida, que seguir, este, plantado en el odio, esa porquería del periodismo de guerra, que planteó Clarín, y demás, eso no sirve para nada, esta señora Burri, que está muy enferma, pobrecita, señora Burri, hay que llevarla, en fin, no digo con un terapeuta, pero haría falta un congreso de terapeuta, para tratarla, porque está muy mal, pero el daño que hace una república, es muy grande, muy grande, entonces, creo que bueno, no sé si esto responde a tu pregunta, pero me parece que, qué bueno, que tender la mano al diferente, si yo le tiendo la mano a muchos diferentes, y muchas diferentes, ¿por qué no le voy a tender la mano a quien fue mi amigo? Podría haberme, podría haberme, no haberme dado bola, bueno, bueno, respondió bien, y yo soy muy contento con eso, y lo mencioné, por eso es mi artículo, ¿no? Este, no digo que sea ejemplar, yo no soy ejemplo de nada, pero me parece que es una actitud que podemos tener, yo no odio, yo no sé lo que es odiar, el odio, a ver, un odio es un sentimiento inferior, es un sentimiento menor, es un sentimiento divino, una porquería, sentir odio, que odia, está muy jodido, entonces, me parece que no va por ahí, ¿no? Lindo escucharlo, como siempre lindo es leerle, le mandamos un abrazo grande y buenas noches. Bueno, gracias a usted, chicos, buenas noches. Por favor, Mempo Yardinelli, una de las buenas, una de las grandes plumas que tiene nuestro país, como para cerrar un bloque, que nos ha sensibilizado, que nos tiene ahí al doctor Perrone, dándonos a entender, haciendo entender qué es lo que pasa en los profesionales de salud. No queda otra, te contagiaste, te aislaron, la pasaste mal o no tan mal, volviste a trabajar al mismo lugar donde te contagiaste. Eso es lo que sucede con tantos profesionales de la salud. Por suerte, los reconocimientos generalmente llegan. Gracias.